La policía La policía La policía La policía La policía La policía Entraron por acá Esto estaba mal, lo que pasa es que la policía vino y y eso que venía con un seguro que estaba cruzaba una cadena y entraron por acá Sí, nuevamente nos robaron y bueno, esto marca que ya esto está sin control la verdad que me duele mucho tengo impotencia por esto que pasa robarle a los niños es terrible, robarle la garrafa hoy no se pudo dar el jardín ni menos la comida porque no contamos con la garrafa y también nos robaron un equipo de música atrás de eso nos rompen nos violentan la puerta en donde nos atrasan en un montón de cosas cuando parece o creemos que todo está bien tenemos que atrasarnos y bueno, volver a gastar y todo cuesta hoy en día así que, bueno, no sé la verdad que en este momento en este momento tengo bronca porque por acá pasaron ellos o el que robó lo sé quién es pero bueno yo solo sé decir que que lo perdone Dios porque robarle a los niños robar a una institución como esta la verdad que es terrible ¿Por dónde ingresaron Graciela? Ingresaron por la puerta del fondo seguramente saltaron un paredón en donde violentaron los candados de la reja y rompieron la puerta se vea patada donde también este había un seguro por dentro y ese ese seguro también rompieron que se rompió la pared así que bueno este nada solo es pedir que nosotros acá en Banda Norte ya necesitamos dos otra comisaría porque creo que Banda Norte ya está muy grande somos muchos habitantes y eso es lo que nos está faltando bueno pedir también que que haya más policías o que ingresen a la fuerza más personas que sean que para esto para ser policías tener más vehículos más recorridos nosotros la verdad que en la noche nos sentimos también esta inseguridad ya en estos últimos días y en estos últimos tiempos lo que estamos viviendo ya en Río Cuarto estamos viendo que estamos inseguros entonces también tenemos miedo de parar en los semáforos porque esto te lleva a no parar en un semáforo bueno usted sabe la inseguridad que está habiendo en Río Cuarto así que ya creo que es hora de que necesitemos de que se pongan las pilas los gobiernos y bueno y nos nos den otra comisaría en Banda Norte ¿no? ¿se pueden extremar las medidas de seguridad aquí en el jardín? ¿piensan en eso? ¿en poderlo hacer? nosotros este nosotros creemos que estamos seguros porque ponerle reja en rejarnos hasta hasta el último rincón pero creo que ni las cámaras ya nada nada te tiene seguro en estos en estos tiempos ya no hay ninguna seguridad ni teniendo cámara ni teniendo reja ni estando adentro te roban estando adentro entonces creo que estamos mal en Río Cuarto la policía barrial cuando cuando andaba recorriendo el barrio era como que que la cuestión estaba un poco más tranquila y más segura pero hace bastante tiempo que no está no está pasando la policía barrial bueno eso también hace que nosotros por ahí estemos que no estemos bien ¿no? en los tiempos que estamos viviendo con el tipo o en el tipo recorriendo el tipo que nos se decimos que nos las trabajan